Música 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 Allá agarran baraca, amo y se cuidan y are, se cura genera en la fe, y de todo amor a gente. Música 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 Yo te rindo mi homenaje, pintoresco, pueblecito Y un abrazo a los amigos, aquí dentro yo les voy Agradezco la atención que han tenido a este ribeño Que resumen sus afectos con acento en su canción El primer día de mayo es tu venta más solemne Y tus hijos Campo Nueve hacen ganas de elegir hacer Con soltijas jineteadas, procesión Don Piririta ¿Quién está en la bienvenida al patrón San José? Música N bought irise yo pi, seré tan guapo y he jugado Se con el alma jajicuba, seré tan paraguayí La bomba y ni mi sí, ajá y jupá pejazaba Ni un misera aritaba, peamote donde la ve Paísa en la huyco sé, a ti miro añe este jape Umi tértabe el de jape, ay kotaro kiriri Aza pucay no veí, tojendú, un mi cobarde Paísa en la huyco sé, a ti miro añe este jape Se acorraza guaraní Al gulipun a mi riwi, oiko guapunto pillente Umi baluña ni maite, ojo va a peter la huy Oibé catuco el sube, a pisar es que oña roga Puera huépe oye jeroba, traicionero Oibé catuco el sube, a bajetado presionado Oibé catuco el sube, a pisar es que oña roga Oibé catuco el sube, a ti miro añe este jape Oibé catuco el sube, a ti miro añe este jape Oibé catuco el sube, a ti miro añe este jape Música Máeja y coitero y té, paraguaya te queba Máe mata ñañe ve te iba, cuíbe pete coja Ñañe gájiba guive, tricoló ña ne bandera Máe tá ya trozaí, o mi cadera, o mi gringo muy hvad Y a jagé jato el pañete, a chanquil A jagé jato el pañete, a chanquil y bayan guate Oye pojube ni bandera, a mi o iba y pepe Y a jusquitaimmune o te pete, a moqui jove N és a hijo niña de cuba ¡Ay, ay, ay, huye, pa' y te! ¡Ay, 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 huye, pa' y te! ¡Ay, huye, pa' y te! ¡Adiós! ¡Ay!